El domingo pasado tocamos un tema, la pastora tocó un... yo le digo pastor, voy a decirle pastor, la pastora. Tocó un tema bien, yo digo que es súper trascendental en la vida del cristiano. Tocó un tema que de repente, en medio esquivo para algunos, para mí mucho, mucho tiempo me confrontó, que son los diezmos. No sé si todos estuvieron el domingo o todos lo pudieron ver por YouTube, pero la verdad que la pastora cada vez que predica deja una enseñanza pero así, pero al hueso, como que uno no puede como esquivarla, como voy a pasarla de lado, no. Uno la escucha y ahí está y te quebranta ahí a tu corazón, amén. ¿Cierto? ¿Cuánto dicen amén? Y la verdad es que cuando yo estaba sentado ahí atrás, al último, porque no llegué atrasado, pero me siento atrás porque de repente es más fácil para después llevar a un niño, a mi hijo, a clase. No sé, sentí de alguna forma, dije, oh, qué rico sería de repente compartir algo así también. Y de repente siento el llamado del caldito, me dice, hermano, voy a predicar el miércoles. Y dije, oh, amén, esto es de Dios, esto es de Dios. Así que tenía una prédica preparada en caso de emergencia, rompí el cristal, ¿cierto? No. Y no, y hace rato que Dios me había hablado algo y era más o menos parecido a lo que predicó la pastora. Y así actúa Dios, ¿po? Así actúa Dios porque en el fondo Dios sabe la palabra, cuándo es la palabra correcta en el tiempo correcto. Entonces, y a mí me gusta harto este tema porque lo he vivido en mi vida. Lo he vivido, lo he palpado, lo he estado ahí mismo. Entonces, esta prédica tiene como dos partes. La primera es como la parte teórica, ¿cierto? Y la segunda, mi testimonio de vida. Ayer hablando con mi papá, me decía, mi papá, años cristiano igual, le mando un saludo, me debe estar viendo. Me decía, la mejor prédica es tu testimonio. Y yo quedé como, wow, mi papá me reafirmó esto es lo que quería hacer. Me dijo, la mejor prédica es tu testimonio. Porque estábamos hablando de otro tema, de otras cosas. Y, wow, yo dije, no, esto ya tiene que ser. Esto es para la iglesia. Ya uno siente estas cosas de Dios. Así que, ¿oremos antes de comenzar? Señor Jesús, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque nos da, Señor, el privilegio de estar contigo un tiempo, Padre, por estar unos segundos, Señor, en tu presencia a mitad de semana. Señor, te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, nos hables, Señor, nos exhortes, Señor, con tu voz, Señor. Ven, Señor, y cautívanos, Padre. Señor, también aprovechamos de orar, Señor, por los enfermos de esta casa, Señor, por Jaime, Señor, por la gente que lo está pasando mal, Señor, de repente el día de hoy. Así que, Señor, bendícelos también. Que, Padre Santo, esta semana, Señor, termine mejor, Señor, de la que comenzó, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le coloqué como título a esta prédica, desencadena los frutos de la integridad, busca primero el reino. Y es complicado porque estaba preparando la prédica, como ya les decía, había preparado algo, tenía algunos punteos por ahí. Y cuando la pastor nos hablaba y nos decía, ¿sabes qué tiene que ser lo primero? Lo primero. Roberto nos decía adelante cuando trajimos la ofrenda, lo primero tenemos que ofrendar, primero tenemos que orar, lo primero que hacemos, lo primero. Y yo dije, chuta, pero ¿dónde sale lo primero en otra parte de la Biblia? Uno típico cuando predica, así como trata de no copiar el mismo versículo bíblico, que luego el pastor y cosas así. Y yo dije, ah, voy a, por mientras que estaba, incluso estaba trabajando, voy a colocar música, y la primera canción que me salió fue, busca primero el reino de Dios, de rescate. Para los que son más viejos me van a entender. Y dije, claro, lo primero es el reino, tenemos que buscar primero el reino, eso es lo primero. En el fondo es lo medular que nos habló la pastora el domingo pasado, buscar primero a Dios, entregarle lo primero a Dios. Entonces, si dejamos que Dios, y esto lo saqué de un extracto de la predica de la pastora el domingo pasado, dice, si dejamos que Dios esté en primer lugar y además le damos lo primero, eso habla de nuestro corazón. O sea, en qué posición está en nuestro corazón. O sea, claro, nosotros tenemos muchas cosas, quizás materiales, quizás tenemos nuestra familia, nuestros hijos, etc. Pero Dios tiene que estar primero, ¿ya? Y así como en la posición que está el Señor en tu corazón, o las otras cosas en tu corazón, es como se ve tu corazón. Entonces, si nos vamos a la Biblia, ¿cierto? En Mateo 6.25, está este famoso texto, ¿cierto? Para los que tienen Biblia lo pueden buscar. Dice, por tanto os digo, no os afanéis o no os preocupéis por nuestra vida. Cabéis de comer o cabéis de beber, ni por vuestro cuerpo, cabéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valen vosotros mucho más que ellas, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, ¿cierto? O un metro. Y por el vestido, ¿qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, o por ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gestines buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo simplemente puedo acá bajar el telón y digo, ¿sabéis que esta era la palabra? Váyanse a Mateo y ahí sale todo. Ahí está, busca primero el reino de Dios. ¿Qué más les voy a decir? Busca primero el reino de Dios. Pero también debemos buscar, tenemos que entender qué significa buscar a Dios. ¿Ya? Porque, no sé, yo soy experto que cuando alguien me pide buscar algo no lo encuentro. Mi señora puede dar fe de eso, está en la casa. O sea, me dice, busca este, no lo encuentro, no lo encuentro. Entonces tenemos que saber cómo buscar a Dios para poder encontrarlo. ¿Ya? Y saber buscar bien es la única manera de poder desencadenar este efecto dominó que hablaba la pastora el domingo pasado. O sacar la mano, ¿se acuerdan que había una fila de dominós? Y estaban todos caídos y había una mano en medio que lo estaba tapando. La única manera, ¿cierto?, de sacar esa mano ahí es buscando al reino de Dios. Y buscar y encontrarlo. Entonces, tenemos ejemplos en la Biblia donde hay personas que buscaron a Dios y encontraron a Dios, lo hallaron y fueron bendecidos. Y se generó este efecto dominó de bendición, de propiedad, etc. Entonces, por ejemplo, el rey Usía, en Segunda Crónica 26.5, dice que este rey, dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ¿cierto? Entendido en visiones de Dios. Y en estos días, cuando persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. ¿Ya? O sea, ahí está la clave. O sea, fuimos como adelante, ¿cierto?, contamos el spoiler de la prédica, buscar al reino de Dios, y ahora nos vamos para atrás, al Antiguo Testamento. Entonces, el rey Usía, el rey Usía buscó a Dios, lo encontró y él le prosperó. ¿Ya? En Proverbios también dice, en Proverbios 8.17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¡Wow! Es tremendo. O sea, estamos diciendo, oye, oye, tenemos que entender que tenemos que saber buscar a Dios y los vamos a hallar. Pero, ¿qué es buscar a Dios? Lo que les decía, ¿acaso Dios, después de los cultos, los domingos, toma la micro a Puerto Moni, luego el domingo siguiente, no sabe qué micro tomar de vuelta, entonces tenemos que buscarlo para poder hallarlo? ¿Acaso Dios, claro, ahora cerramos la iglesia, ¿cierto?, cerramos todo, apagamos todo, y se va, y nosotros nos vamos para allá, y Dios se va para allá, y chuta, venimos el domingo y lo tenemos que buscar? ¿Eso es buscar a Dios? ¿O a lo mejor hoy día no vino a lo mejor Dios? ¿Eso será? Buscarlo, oye, ya ven, venga tu reino Dios, porque nos taca con nosotros. No, eso no es buscar a Dios. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan buscar a Dios y los podamos encontrar, y podamos sacar la mano, ¿cierto?, de ese efecto dominó para desencadenar todas las bendiciones, todo lo que Dios nos tiene preparado a nosotros. Lo primero, buscar a Dios es predisponer tu corazón a ser llenado. Eso es lo primero. O sea, no es repetir y todos los días sin intención, así, no sé, no quiero criticar a nadie, ni ninguna otra iglesia, religión, etc., pero no es repetir todos los días el mismo rezo, no sé, en la mañana tempranito, Dios, cuídame mi trabajo, que me vaya bien y cuida a mi familia. Y al otro día, Dios, cuídame mi trabajo, que me vaya bien y cuida a mi familia. Y al otro día, Dios, cuídame mi trabajo. Eso no es buscar a Dios. Tú lo que estás haciendo ahí, estás repitiendo un rezo, estás repitiendo algo que alguien te enseñó. Pero si tú predispones tu corazón, si tú en la mañana, en vez de hacer esa oración, tú dices, Dios, ven, trata mi vida, te abro mi corazón, ven tú primero, háblame, habla mi vida, abre la palabra, aprendes de la palabra, tú puedes hallar a Dios. Tú lo estás buscando y tú lo vas a hallar. De hecho, justamente ayer en la misma conversación con mi papá estábamos hablando de que nosotros teníamos, cuando yo vivía con él, teníamos una costumbre de siempre orar en la mañana. Ya nos levantábamos temprano y orábamos un rato, leímos la Biblia, mi papá leía la Biblia, preparamos desayuno, etc. Ayer se iba a trabajar, yo me iba al liceo o a la universidad. Y ahora estoy tratando un poco de hacer lo mismo con mi hijo, el Benja, por lo menos orar, porque leer con él en la mañana es imposible. Pero son cosas, ayer mi papá incluso me decía, son cosas que yo te dejé, me decía, para que tú lo puedas utilizar después en el futuro, no dejes de orar en la mañana, no dejes de buscar a Dios en la mañana. Y es verdad, porque si tú te das cuenta, en la mañana es un tiempo, una, que hay mucho silencio, en dos, te puedes concentrar un poco más, te bañas, cierto, no sé, y si te acuestas temprano estás con poco sueño, etc. Entonces tú, hay un ambiente un poco más propicio para buscar a Dios. Hay un ambiente un poquito más, no sé, que se da para poder buscar a Dios. Entonces, yo eso ahora lo estoy retomando de nuevo, lo estoy retomando de nuevo, y estoy ahora el radio de la convenja en la mañana, etc. Entonces, porque es necesario, es necesario buscar a Dios para desencadenar cosas. A lo mejor mi hijo no lo va a entender ahora, a lo mejor para mi hijo incluso es casi como un juego orar, pero lo va a entender quizás después cuando tenga 40 años, cuando tenga con su hijo, su nieto, etc., no sé. Va a entender y va a saber que es la forma de buscar a Dios. ¿Cierto? Buscar a Dios como segundo punto, no sé cuánto tiempo tengo, Danilo, ¿hasta qué hora más o menos? ¿Tres de la mañana también? Buscar a Dios es conocer y hacer su voluntad a través de su palabra. O sea, no es más que predisponer tu corazón a ser llenado. Buscar a Dios es conocer y hacer la voluntad a través de su palabra. O sea, lo hemos repetido muchas veces, más de alguna vez yo también lo he dicho aquí, los pastores, etc., hay muchos que han predicado, me acuerdo que Alex, Franklin, la única manera de encontrar, de conocer a Dios, de buscarlo, de hallarlo, o no la única manera, sino una de las maneras, pero una de las efectivas, es leyendo la palabra. Yo voy a hablar harto de mí, voy a ser un poco autorreferente en la predica, pero porque creo que es necesario, no creo que se tome así como, oh, el hermano, el Rodolfo súper ultra espiritual está ahí arriba, está ahí arriba, no, al contrario. Pero una cosa que estoy tomando como costumbre, de hecho la tenía mucho tiempo, después la dejé de hacer, y ahora estoy tomando de nuevo como costumbre, es leer un proverbio todos los días. No sé si Dios lo hizo así, pero calza que justamente son 31 capítulos en proverbio, son justamente uno para cada día del mes, excepto para febrero, pero ahí te puedes tomar dos por ahí. Entonces, yo trato de leerme un proverbio cada día, y me llena el corazón tremendo, de repente es como que hay días que no aguanto, estoy con mucha pega, y durante el día me lo leo, y es como que, oye, pero justo, justo lo que estoy viviendo hasta acá, y no es una cuestión de superstición, no es como el horóscopo, o no, nada que ver, es porque tú estás buscando a través de la palabra a Dios, tú estás buscando qué hacer a través de la palabra, y los proveedos son muy buenos, porque te dicen muchas cosas que qué hacer, cómo actuar, cómo entender a tu jefe, no, mi jefe. Como tercer punto, buscar a Dios es poner a Dios primero, ante la primera dificultad en el camino. Y aquí, bueno, más rato les voy a contar un poco más de mi historia, pero ese punto a mí me marcó el corazón, yo lo escribí buscando, etcétera, pero si no colocas a Dios primero ante cualquier dificultad, es porque Dios no está primero en tu corazón. Dios primero, Dios primero. a mí se me ha pinchado muchas veces el neumático, y me acuerdo que una vez se me pinchó el neumático, no, perdón, se le pinchó a mi suegra el neumático, y me pidió, por favor, si lo pudiera cambiar, yo dije, tiro suegra, voy enseguida, espere, voy enseguida, no, mentira, fui un poco más lento que eso, y justo se largó a llover, se largó a llover, y yo dije, chuta, ¿para qué le habré dicho que sí? Porque típico que uno se moja, tiene que sacar el neumático, etcétera. Entonces yo ahí, no me acordé de esto, pero dije, Dios, pero ya, pues si estoy haciendo, igual estoy haciendo algo bueno, por favor, por favor que se despeje, y no me van a creer, no me van a creer, pero o sea, salió un sol, y como que cayó justo como un rayo, así de luz en el auto, yo dije, oh, tú quieres que cambie esto luego. Y es porque, de alguna manera, Dios cuando nosotros lo colocamos primero, incluso en estas situaciones que son un poco chistosas, ¿cierto? Dios te bendice, porque Dios sabe que tú lo estás buscando primero, yo no me fui a buscar al vecino, oye, ven con el paraguay, tápame a mí, no, no, hay que buscar a Dios primero, a Dios primero, ante cualquier dificultad, a Dios primero, no sé, estoy enfermo, a Dios primero, oremos primero, estoy con problemas económicos, Dios primero, Dios, dame sabiduría para enfrentar esto, dame sabiduría para enfrentar esta deuda, dame sabiduría para, para ver qué puedo hacer acá, si estoy nervioso en el colegio, en la universidad, en el liceo, etcétera, por una prueba, a Dios primero, Dios, dame la claridad, dame sabiduría, dame inteligencia, a Dios primero, antes de optar por copiar. Buscar a Dios, no es buscar un beneficio a favor de Dios, no, no es buscar un beneficio, o favor de Dios, no es decir, líbrame de algo, esto es muy común, esto es muy común, a mí me ha pasado muchas veces, que de repente estoy ya en un problema, como que ya estoy hasta aquí, el agua hasta el cuello, y chuta y tengo dificultades, y tengo, y están ahí los problemas, y ya voy a buscar a Dios para salir del problema. Yo creo que a todos nos ha pasado de repente, que caemos en eso, que caemos en, como uno tiene como ese bichito como cristiano, de saber que Dios te va a decir, si no, si Dios me va a decir, es como una fe mal empleada, y eso no es dejar a Dios primero, eso no es dejar a Dios primero, porque en el fondo, uno tiene que amar a Dios, y buscar a Dios, independiente de los beneficios que eso conlleve, ya, hay una canción muy antigua, que creo que la había nombrado hace algunas veces atrás, que dice, yo te amo Dios porque me nace hacerlo, me nace hacerlo, y eso tiene que ser, tiene que nacer amar a Dios, ya, si ser cristiano, ser cristiano, conocer de Dios, de la palabra, de Jesús, tener a Dios en el corazón, tiene muchos beneficios, muchos beneficios, ya, o sea, no te dan punto en el supermercado, ni nada de eso, pero, pero tiene muchos beneficios, en el sentido de que, tú ya no vives solo, tienes un respaldo atrás, y cuando tú miras para atrás, ante cualquier cosa, tienes un gigante, que te está protegiendo, si vas sola en la noche, las mujeres, que está tan de moda esto del, de que, el asaltan, etcétera, tú no vas sola en la noche, tú no vas sola en la noche, a lo mejor tu ojo, cierto, de mujer, tu ojo de ser humano, no lo ven, pero Dios te está protegiendo, Dios te está protegiendo, entonces, pero no tienes que buscar a Dios por eso, no tienes que buscar a Dios para que te proteja, no tienes que buscar a Dios solamente cuando oscurece, tienes que buscar a Dios en todo momento, buscar a Dios, como este es quinto punto, buscar a Dios es hacer lo necesario para encontrarlo, ¿ya? como les decía, yo soy un experto, un experto, un experto, que cuando me dicen que busque algo y no lo encuentro, busca allá en ese cajón, no está, va a abrir el cajón, y ahí estaba, pero es magia, yo creo que tienen un, hay algo raro que tienen las mujeres, yo creo que hay un, un poder súper secreto que los hombres no tenemos, y las mamás sobre todo, las mamás sobre todo, y, pero nosotros tenemos que hacer lo necesario para encontrarlo, lo necesario, como les decía, un hábito que tenemos es levantarnos temprano a buscar a Dios, etcétera, pero también yo tuve mucho tiempo, mucho tiempo levantándome casi a la hora, yo soy muy matemático, entonces yo cuando, no sé, me voy a mi trabajo, calculo más o menos, digo ya, ¿sabes que yo me demoro entre 20 y 25 minutos para allá mi trabajo? Entonces me demoro más o menos en esto, en vestirme, en bañarme, etcétera, ya me tengo que levantar 35 minutos antes y estoy bien. Y como que, claro, y en qué momento oramos, y en qué momento buscamos a Dios, y en qué no, 35 minutos y estoy bien. Y me levantaba 35 minutos y andaba bien, y me funcionaba, porque aparte tenía como 5 minutos ahí de poder atrasarme. Pero eso no es lo necesario, eso no es lo necesario para buscar a Dios, para buscar a Dios necesitamos dar un poco más, necesitamos dar una milla extra más, necesitamos pagar un poco más el precio. Si el lindo sea cristiano, como decía, tiene muchos beneficios, pero también, también tenemos que nosotros dar de nuestra parte, tenemos que buscar, tenemos que saber buscar, tenemos que hacer busquillas, tenemos que hacer busquillas, tenemos que hacer busquillas. Yo trabajo en un área de compras de la empresa, y tenemos muchos proveedores. Y me acuerdo que una vez, un proveedor llegó en la mañana temprano, sin pedirme alguna reunión ni nada, sino que se quería juntar conmigo para ofrecerme unos equipos. Y yo le dije, mira, hoy día estoy súper, pero súper ocupado, le dije, pero mira, si quieres ver mañana, me dijo, te espero, y cuando te vea, te robo 5 minutos. Ya, perfecto. Yo pasaba de una reunión, de una sala a otra, y me decía, ¿ahora sí? No. Pasaba a la sala, ¿y ahora sí? No. Y saben que estuve hasta, no sé, de las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, y yo no había almorzado, y yo de repente, yo dije, pero este va, ¿cómo va a estar acá? Quizás se habrá traído un pancito, algo. Y sabes que, a las 4 de la tarde, fue tanto, fue tanto la insistencia, que yo dije, ¿sabes qué? Terminé una reunión que estaba, la suspendí, etcétera, y le di como media hora, una hora, porque antes que me fuera, yo me iba a las 5 de la tarde, era un día viernes. Y yo le decía, ¿pero por qué te quedaste todo el rato? No, es que yo sabía que tenía que esperarte, porque tengo que cumplir con mi trabajo, y tengo que entregarte esta información, y yo me tengo que ir después, y es súper importante. Y yo valoré eso, como que en el fondo yo dije, chuta, este es una persona que realmente, no sé, vale la pena, él quiere, quiere hacer este trabajo, quiere vender a este equipo, quiere generar valor a su empresa, etcétera. Y para mí fue súper grato eso. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con Dios, tenemos que hacer busquillas con Dios. Si en algún momento tú dices, no, sabes que, no, yo todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana, levanto los brazos, trato de buscarlo, canto la alabanza, coloco música, etcétera, y no lo encuentro, sé más busquilla con él, sé más busquilla, entonces date más tiempo, date un tiempo en la hora de almuerzo, date otro tiempo en la noche, date otro tiempo, búscalo, 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 búscalo. Porque si tú lo buscas, y lo buscas primero, es la única manera que tú puedes desencadenar cosas. Y ya voy ahora con la segunda parte de la predicación, porque todo esto está vinculado a entregar a Dios lo primero, a buscar a Dios primero. Entonces la pastora del domingo pasado nos decía, ¿sabes qué? Cuando nosotros entregamos los diezmos tiene que ser lo primero, como un acto de adoración. Y es verdad, y es verdad, yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto en mi vida. Nosotros con mi señora cuando nos casamos, nosotros tuvimos, yo creo que un año, un año y medio, pero más o menos no más, más o menos en el sentido económico, de repente nos lleva un poquito mal, no es que cuando uno al principio se casa está ahí como engranando las cosas, que no sé, después, no, es que tú antes no me mirabas y feo, y ahora me mirabas y feo, etcétera. Entonces, nosotros, también como los dos salimos de nuestra casa sin haber vivido solos o fuera de nuestra casa antes, caímos en ciertas cosas, y yo creo que irresponsabilidades financieras, o quizás caímos en cosas, se nos vino como una avalancha financiera, y lo otro, que quisimos asumir cosas financieras que a lo mejor no deberíamos haber asumido en ese momento. Entonces, de repente, de un día para otro, nosotros diezmábamos, etcétera, nosotros bien, todo bien, tranquilo, y dejamos de diezmar. Porque al final, cuando uno está con problemas económicos, o tiene temas, muchas deudas, etcétera, a lo primero que le echa mano al diezmo, porque si tú dejáis de pagar el banco, a los quince días te llaman a cada rato, pero si tú dejáis de diezmar, no te llama el pastor a cada rato, no te llama Danilo, así como, aló, hablo con Rodolfo, que a veces así, mira, te has demorado, no, no te llaman, no te llaman, Dios tampoco no te llama. Entonces, claro, uno le echa la mano a lo primero, a lo primero, ya, echamos la mano al diezmo, primero recortándolo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, hasta el final uno, ya, recortémoslo todo, no hay, cuando estemos bien diezmamos. Esa era nuestra bandera de lucha. Entonces, pero vimos que las cosas se fueron en picada. es porque habíamos puesto la mano en el dominó, habíamos puesto la mano en el dominó, y vinieron las cosas en picada. Me acuerdo que lo primero que pasó, nos entraron a robar a la casa, nos hicieron un hoyo por la bandereta, etcétera, no nos robaron nada, pero justo porque justo mi señora entró, pero nos quisieron entrar a robar a la casa. Ya, bueno, nosotros ya, bueno, nos arreglamos, en ese tiempo arrendábamos la casa, entonces la arregló, la dueña la casa, etcétera, todo bien. Paso una semana, me roban la radio del auto, me rompen el auto, le queman todo el sistema eléctrico, y le sacan la radio. Ya estábamos por acá, ya, yo me acuerdo que ese día, yo salí del trabajo, llegué a mi auto, y lo vi con un hoyo en el vidrio así, y me puse a llorar. Pero no, porque era mi auto. No porque a lo mejor era algo material, no porque me había dado pena, ni rabia, sino que me puse a llorar porque yo dije, yo sabía por lo que estaba pasando, yo dije, estoy bloqueando una bendición, yo estoy bloqueando algo. Y me fui llorando y alegando con Dios, todo el camino a mi casa, todo el camino a mi casa, y alegándole, y diciendo cosas, y diciéndole, Dios, pero si, ¿cómo? Yo soy tu hijo, me están robando, dos veces. Mi auto. Bueno, fue terrible, llegué a mi casa, todo mal, todo mal. Hasta que un día, pasó que Dios nos bendijo con un dinero, y nos bendijo por harto. Lo conté cuando prediqué hace un tiempo atrás, pero Dios movió los hilos para que nos perdonaran una deuda, muy grande, como de un millón y tanto, y pudimos salir de una deuda, y justo lo que pagábamos por esa deuda, era el monto del diezmo, justo. Y yo me acuerdo que me acerté con mi señora, y dijimos, no, esto no lo podemos dejar pasar. Esto no puede, no podemos, mentirnos a nosotros mismos. Algo, algo nos quiere decir Dios, algo. O sea, pasamos por esto, pasamos por, y por otras cosas más. Pero algo nos quiere decir Dios. Entonces, ya, diezmémolo. Ya, a lo macho, a lo macho, diezmémolo, lo deposité primero, así, ya, chao, chao, me olvidé de la plata. Y sin saberlo, o sin monitorearlo en sequía, empezamos de nuevo así. Y tampoco no quiero caer en esto, tampoco así en el evangelio de la prosperidad, no estoy diciendo que, no, todo le irá bien, y no voy a hacer llover oro acá, ni nada, ni en ese sentido. Porque yo quiero contar algo que me pasó, y soy un hombre normal, tengo, no soy millonario, no soy nada. Los que conocen mi casa saben que no soy millonario. Pero, empezamos a subir, a subir, de repente, me di cuenta que en un periodo de seis meses, me subieron cuatro veces el sueldo. Cuatro veces el sueldo. Y, ¿sabes cuándo me di cuenta de eso? O sea, yo sabía que me habían subido el sueldo, pero no sabía que eran cuatro veces, porque, hace como, una semana, dos semanas atrás, me fijé en un historial de mi liquidación de sueldo, de mi pega, y vi que justo en ese periodo, porque me acordaba, me subieron cuatro veces el sueldo. Cuatro veces. Y ya empezamos a subir, a subir, y no teníamos casa, estábamos arrendando, y lleno, y, y acá viene un tip financiero, cuando uno está endeudado, y debes un par de meses, tú estás en el sistema financiero, ¿cierto? Y para, ya no, o estás con una deuda, el sistema financiero se divide como en tres partes, ¿cierto? Estás con, deuda, deuda normal, ¿cierto? lo que tú debes en 30 días, lo que tú debes en 60 días. Y si tú tienes acá en 30 días, en 60 días, a ti ningún banco te va a prestar plata. Ninguno. Aunque tú le vayas a rogar, ninguno. ¿Por qué? Porque están manchados tus papeles. Es como, no podís estar ni en DICOM, pero si estás dentro de eso, lo puedes hacer. Y hace un tip, para los que quieran hacerlo, y lo pueden sacar desde informe de deuda, en la tesorería, no, en la superintendencia de banco. Y yo estaba ahí, en los de 30 días. Nadie me daba crédito, nadie me daba un peso por mí, nadie. Y dijimos con mi señora, ya, pero nosotros es hora de tener nuestra casa propia, y qué hacemos, cómo lo hacemos. Y en eso llega mi suegra, ¿cierto? Y me dice, oye, ¿por qué no se viene a vivir acá a la casa? No sé, seis meses. Y por último, justan plata, para un pie, etcétera. Ya, entonces yo, como medio regañadiente, ya, vamos, démosle, démosle. Porque para mí, no era regañadiente ir a vivir con mi suegra, ni nada de eso, porque con nosotros es súper buena, pero, era más como un hecho de retroceder. Ya, es como decir, ¿sabes qué? No voy para adelante, voy para atrás un poquito, y de ahí voy a tomar impulso. Y eso a mí no me gusta mucho, me gusta más ir como adelante siempre, más que ir a tomar el impulso para atrás. Ya, pero bueno. Y en esos seis meses, porque tú después que sales del sistema financiero, se demora seis meses para que los bancos después te pesquen algo. Dijimos, en el mes cinco, yo le dije, negra, busquemos una casa. sabiendo que nadie nos va a dar crédito. Dijimos, ya busquemos una casa por fe nomás, y empecemos a buscar, empecemos a buscar. Y, encontramos una casa bonita, cumplida con todo lo que nosotros queríamos. Tenía tracenamiento para el auto, tenía una pieza que en ese tiempo el Benja venía en camino, tenía todo lo que, o no, perdón, ya había nacido Benja, entonces tenía su pieza, su pieza, etcétera, tenía súper bien, ya era nuestra casa. Fue enero, y es bien importante el periodo de tiempo. Fue enero, nosotros la vimos la segunda semana de enero. Y llega, y el caballero nos dice, ¿sabe qué? Esta casa, se la voy a mostrar y todo, pero ya está reservada. Porque era una casa osada, bueno, muy bonita. Está reservada, y, chuta, mire, el 20 de febrero, 17, 20 de febrero, firmamos los papeles con la otra persona, así que, chuta, ya nada que hacer, bonita, si quieren la vean, pero está, está reservada, ya, nosotros chuta, fuimos a ver otras casas, y ninguna nos gustó, ninguna, les juro, una sola que me gustó a mí nomás, pero a mi señora no, y, ninguna nos gustó a ninguna, y una es comprar casas, y nosotros así, sin nada, o sea, andaba así como, ahí muéstrame la casa, por favor, qué bonita, pensarían que yo tenía la plata que en el bolsillo, y sin ni uno, y, y llega la fecha de febrero, con mis señores decidimos irnos de vacaciones, ¿cierto? y en esas vacaciones, me llamó una persona que, que me estuvo ayudando también en el tema de, como un agente inmobiliario, y, me dice, Rodolfo, ¿encontraste casa? y yo le dije, no, no he encontrado casa, chuta, me dijo, y yo le dije, ¿por qué? no, es que tengo una oferta del banco, ¿en serio? sí, tengo una oferta, te quieren dar una oferta por tu crédito, botecario, etcétera, a todo esto, estoy en paralelo, estaba diezmando, estuvimos, no, no firmamos con el diezmo, etcétera, diezmo, 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 y primero, primero, primero pagamos el diezmo, después el resto, primero el diezmo, y tiene esta oferta del banco, me decía la persona, y así que, no sé, ¿qué hacemos? le dije, chuta, no tengo casa, ya, pero dame un segundo, para pensar con mi señora, ¿cuál es el teléfono? sin mentirle, a los dos minutos, me llama el caballero, aló, Rodolfo, sí, ah, perdón, perdón, antes de eso, antes de eso, nosotros habíamos orado con mi señora, y le dijimos, Dios, venimos pagando el diezmo, en Malaquías dice, que te provemos a ti, y uno, y como que uno, cuando lee eso, uno se para con personalidad frente a Dios, es como que, no sé, uno, yo creo que la única forma, cuando uno no, como uno no se achica tanto, pero uno sí dice, te pruebo a ti señor, porque ahí Malaquías dice, que tú abrirás las compuertas de los cielos, etcétera, 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 así damos nuestro diezmo, y nosotros nos oramos, oramos esa vez, y le dijimos, Dios, esa casa, que nosotros vimos que nos gustó, tiene que ser nuestra, te estamos probando a ti, queremos probarte, y mi señora me miró, y me acuerdo, y después me dijo, conocerá mucho esa declaración de probar, es como balsa, es como balsa, yo dije, pero si dice que probemos a Dios, yo sé que es balsa, y Dios me personará, si estoy diciendo balsa, y le pido perdón a Dios, si estoy diciendo balsa, pero, lo estoy probando, lo estoy probando, eso dice ahí, ya vos, pasan los dos minutos, y me llama el señor de la casa, me dice, Rodolfo, no sé qué le pasó al otro viejo, que nunca apareció, me dijo, llevo tres días buscando, nunca apareció, entonces te quiero vender la casa a ti, en serio, le dije, en serio, ya, le dije, yo, no estaba, estaba en Iquique, me acuerdo, voy a ir a Puerto Montt, me llevo en una semana, pero guárdame la casa, le dije, sí, sí, no te preocupes, ahora es tuya, la cuestión, y me fui a Santiago, y le dije a esta niña, hoy ya, la oferta del banco, sí, me dijo, pero es la oferta del banco, pero no, te quiere decir que el crédito está aprobado, y dije, ¿cuánto se demora que el crédito te aprueben? No, por lo menos un mes, me dijo, un mes, oh, qué terrible, ya, pero me dijo, anda a la casa central del banco, ¿vay a estar en Santiago? Sí, voy a estar unos días, anda a la casa central, a lo mejor un poquito más rápido, fui a las nueve de la mañana, cuando abrieron el banco, estaba ahí, en paseo más, en la casa central del banco, Banco Santander, y, y, llego, me siento, le digo, ya, bla, bla, los papeles, etc., todos los papeles, me demoro, 40 minutos, a la casa del tío, mi señora, en Santiago, para volver, porque mi señora me estaba esperando, con desayuno, que ya era temprano, eran las 10 de la mañana, y cuando estaba abriendo la puerta, me llama del banco, y me dice, su crédito está aprobado, y yo le dije, yo creo, yo le dije, de verdad, yo le dije, en serio le dije, porque yo fui en la mañana, sí, está aprobado, puede venir mañana a firmarme, o puede venir al tiro, ahora a las 2, antes que decir, voy al tiro le dije, y le dije a mi señora, nos pusimos a llorar, nos abrazamos, y nos fuimos, nos firmaron el hipotecario, y, eso fue después en marzo, en abril, y los últimos días de mayo, ya estábamos viviendo nuestra casa nueva, en 4 meses, entonces, yo, ¿por qué no les voy a predicar, de que Dios sí bendice? Que si colocamos, a Dios primero, el diezmo primero, entregamos a Dios primero, yo no les puedo predicar, no sabéis que, a veces bendice, a veces no, porque yo lo viví en mi vida, yo lo viví en mi vida, y lo sigo viviendo, con ciertas cosas, tengo otra experiencia, y, y yo creo que de alguna forma, por eso, me tocó el corazón decirle, predicar algo, porque siento, en el Señor, que ustedes también tienen que saberlo, que esto no se queda en la Biblia, no se queda cuando fue escrita la Biblia, o cuando fue impresa la Biblia, no se queda en los héroes de la fe, no se quedan en los profetas, no se quedan en los apóstoles, no se queda ahí, se queda en nuestras vidas también, actualmente también lo vemos, hay gente que ha sido prosperada, pero con millones de pesos, millones, a lo mejor yo no soy el caso, yo no soy el caso, yo soy un tipo normal, que tiene su casa, su auto, etc., no soy millonario, pero, pero, Dios está ahí, Dios está ahí, es real, es real, Él, Él viene, si tú lo colocas primero, Él viene, si tú lo buscas, Él viene, tú lo hayas, se ha encontrado, y se va a desencadenar, este efecto dominó de bendiciones, se va a desencadenar, es real, es real, la verdad que no encuentro otras palabras para decirte que realmente es así, es así, porque, mira, no quería contarlo, pero en pandemia me subieron de cargo, dos veces también, estando en pandemia lo peor de mi, yo estaba trabajando en mi casa, cuidando a mi hijo, y, la verdad que yo creo que Dios, realmente bendice, yo no le puedo decir otra cosa, estamos, para que puedan subir, y, Dios, Dios la verdad que ha sido bueno conmigo, pero, yo sé que va a ser bueno con ustedes, cuando ustedes también, se puedan, ir, a, a, a la decisión de dejar a Dios primero, a lo mejor ya lo está haciendo, y Dios está bendecido por el camino, y aleluya por eso, o a lo mejor estás, estás en este periodo, que yo estuve con esa nube negra encima, y no, y ves todo gris, y, y no, y no hay plata, etcétera, 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 pero yo te digo, que hay más allá de eso, hay más allá de eso, hay más allá, porque al final, es la forma en que lo estamos buscando, a lo mejor lo estás buscando mal, a lo mejor, como yo te decía antes, a lo mejor le estás, le estás rezando nomás en la mañana, le estás repitiendo lo mismo, le estás repitiendo lo mismo, y al final no le estás diciendo nada, no lo estás buscando, no estás abriendo tu corazón, tienes que hacerlo, tienes que dejarlo primero, y tienes que entregarlo primero también, la verdad que cuando uno habla del diezmo, también todo esto en medio, está como medio, como puedo decir, mal, está como mal, no sé, mal manipulado por la gente, ¿ya? uno entiende al tien, no, es que el diezmo se lo lleva el pastor, no, es que el diezmo se lo lleva las personas que trabajan en iglesia, no, es que ellos son los millonarios, y al final la iglesia son los pobres, pero eso no es así, mi hijo está en Educa Kids, mi hijo está en Educa Kids, yo saqué los costos, por lo que cobran en Educa Kids, y no da, no da, no da, no da, entonces, algo está pasando, ¿de dónde viene esa plata? viene de otro lado, hagan el ejercicio, vengan, pregunten cuánto cobran por un niño, pregunten cuántos niños hay, súmenlo, dividanlo, y van a ver que no da, ¿y de dónde viene el resto? No viene de, no sé, no hay un tipo millonario acá, un filántropo, un farca, etcétera, que está entregando una plata, viene de los diezmos y de la ofrenda de la iglesia, y estamos bendiciendo a niños, ¿cierto? con eso, y en el futuro vamos a decir a otros niños que no tienen papá, no tienen mamá, o tienen papá con problemas, o tienen papá con dificultades, etcétera, 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 así que yo los invito a eso, a buscar a Dios, de primero, entregarle a Dios, lo primero, porque es lo único que yo les puedo entregar ahora, es lo único, predicar, con el testimonio, eso, muchas gracias.